Muy buenos días, señoras y señores, buenos días. Buenos días, prof. Buenos días, prof. Muy buenos días. Y listo, tercero de bachillerato. Vamos a compartir la pantalla. Ya estamos 27. Ya hoy día es el último día que tenemos clase con ustedes. Así es. Hoy es nuestro último día de clase. Ahí nos vemos el día arte. ¿Martes o lunes? Lunes. Cabeza, jubilla. Firme. Están pulsando Castillo. Firme. Castro, Alvarado. Firme. 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 Espinosa González. Firme. Espinosa González. Galarza Quirós. Galarza Quirós. ¿Está Galarza? González Ortiz y Joel. Firme. Flor, Palma, Lidia. Firme. Espinosa. Martínez Martínez. Firme. Medina Navarrete. Firme. Ortiz Espinosa. Firme. Los Olivos. Los Olivos. Los Olivos tampoco. Esilla Fajardo. Espérame. Soto Decker. Firme. Villafuerte. Villafuerte. Villafuerte Marili. Firme. Chiepés Galarza. Firme. Faltantes. Bueno, los que están atrasados. Galarza Quirós. Firme. Los Olivos. Los Olivos. Ok. Dejamos de compartir esto. Vamos a pantalla completa. El link del video que se compartió, bueno, el link para la reunión que se compartió hoy. Trata sobre la derivada de una función cociente. Ya la primera semana de clase practicamos un par de ejercicios. No son complicados. Son facilitas. Entonces, ya solamente vamos a poner pantalla completa y vamos a trabajar. No te pierdas. Su peso no es. Suyo no. No te pierdas. Yo estaba copiando eso, profe. Ok. De derivada. Esto es comparación de conjunción. Pensé, profe, que ya ese ejercicio lo tenía hecho para copiar. Pero esto estaba copiando. La parte sí, lo tengo a derivada. A ver, doctor. Gracias. 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 derivada de orden superior pero ya ha registrado el tema usted tiene que investigar con respecto a ese tema leer en el recuento fácil también disculpa porque hay un marcador que me está jugando haciendo trampa tengo un marcador que dice tinta borrable pero no sé por qué me hace demorar o tal vez le han puesto tinta borrable y ha sido permanente me saca de la casilla sí, el apretador es un marcador que dice tinta borrable pero al escribir hace como que se fuera marcador permanente ok tenemos para el día de hoy 27 0 5 2.021 tenemos derivada de una función por definición por definición y me dice uno los términos que contenga los términos que contenga variable x variable x tanto en el numerador como en el denominador como en el denominador serán reemplazados serán reemplazados reemplazados por en el denominador los términos que contenga variable x que se encuentran tanto en el numerador como en el denominador serán reemplazados serán reemplazados por x más h 2 6 6 emplea una fórmula general y la fórmula general es f de x es igual a f de x más h menos f de x sobre h f de x es igual a f de x más h menos f de x sobre h f de x más h vamos a hacer un ejercicio casos prácticos y vamos a resolver las y y Gracias. Un ratito chicos, no se maleta, déjame hacer una prueba. Un ratito. Disculpa. Déjame hacer algo. Gracias. Ok, entonces vamos a escribir nuestro ejercicio. Me dice, dada la siguiente función. Dada la siguiente función. D de X es igual a. X al cuadrado. A5X menos 2 sobre 3. Sobre 3. Al cuadrado. A5 menos 2 sobre 3. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Primero, copie la fórmula general. Aquí me dice, F de X es igual a F de X más H. Y me dice esa fórmula general que cada término que se encuentre en el numerador y contenga la variable X será reemplazado por X más H. Y si esa variable tiene un grado exponencial, ya sea 2, 3, 4, 5. Se lo va a agregar fuera del paréntesis. Entonces, derivada de la función F de X es igual al límite cuando H tiende a 0. Y eso me va a agregar fuera del primer término del numerador, X al cuadrado, X al cuadrado. Entonces, me va a quedar entre paréntesis X más H elevado al cuadrado. Segundo término del numerador, 5X a la primera. Entonces, más 5X reemplazado por X más H. No tiene exponente, entonces queda solamente a la primera. menos el valor de la constante, menos 2. A eso le debo de restar la función. Ah, todavía no. A eso le debo de restar. Gracias. Bueno. sobre 3 entonces ya tengo reemplazado esta función por x más h y luego me dice debo de restarle esa fracción entonces f de x x al cuadrado más 5x menos 2 sobre 3 y todo eso sobre h sobre h es al cuadrado más 5x menos 2 sobre 3 y todo eso sobre h que más sigue luego me dice en participar derivada de la función f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 si vamos a ver una fracción arriba una fracción sobre 3 tengo una potencia x más h que le aplico la regla de producto notable de la suma de dos términos que me dice cuadrado del primer término hace el duplo hace el duplo el primero por el segundo más cuadrado del segundo que se fue referente al cuadrado luego tengo un segundo que me dice 5 por x más h entonces va a quedar a 5x más 5h todos los dos términos tanto el multiplicador como los que están los términos que se multiplican son positivos quedan positivos y menos la constante que es menos 2 luego tenemos la función x x al cuadrado más 5x menos 2 y todo esto sobre 3 de esas dos fracciones sobre h sobre h sobre continuamos entonces vamos a borrar la parte de arriba ya para poder obtener la respuesta la respuesta que dice que derivada la función f de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 y eso va a ser igual a se multiplica se multiplica en forma de diagonal se multiplica en forma de diagonal ¿cómo me va a quedar entonces? el primer numerador multiplica al segundo denominador ¿me queda? me va a quedar en el cuadrado más 2xh más h cuadrado más 5x más 5h menos 2 y todo es multiplicado por e menos el segundo numerador multiplicado por el primer denominador 5x 5x menos 2 multiplicado por una constante 3 y todo eso sobre nuestra variable que tenemos que desaparecer y luego eliminar los términos que aún contienen h ¿por qué se eliminan? ¿por qué se eliminan todavía los términos que contienen h? hay que multiplicar y sacar el factor común a veces ya para eliminar h la pregunta es una vez eliminado h ¿por qué se eliminan los otros términos que aún contienen los variables h? ¿por qué se reemplaza un por cero? porque se lo multiplica por cero o porque el valor de h es cero y su producto es igual a cero o factor mula por ese motivo se lo elimina Entonces hago el primer producto Me queda Puedo empezar de 3 multiplicando Falcaba el término Entonces voy a cargar 3 por x al cuadrado 3 x al cuadrado 3 por 2 x h Más 6 x h 3 por h al cuadrado 3 h al cuadrado Más 5 x por 3 positivo Más 15 x Más 5 x por 3 Más 15 x Más 2 por 3 Más 2 x 3 Más 2 x X Más típico Más 2 x 3 Más 6 x 3 x 3 x 6 x 5x por 3 positivo, 15x positivo. Menos 2 por 3, menos 0. Con esto sobre h. Luego desaparecemos el paréntesis aplicando la ley del signo. Aquí tenemos derivada de la función f de x es igual al límite de h tiende a 0. Y me va a quedar de la siguiente forma, ya eliminando paréntesis. Más 3h cuadrado, más 15x, más 15h, menos 6. Todos los términos que están dentro del paréntesis se cambian de signo y pasan de la siguiente forma. Menos 3x al cuadrado, menos 15x, más 6, sobre h. Ya va a ir la reducción de términos no semejantes. 3x al cuadrado se va por menos 3. 15x positivo, por menos 15x. Menos 6, por más 6. Veamos que otros términos se bajen. Ya no vayan. Entonces me queda derivada de la función f de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Y me queda 6xh, más 3h cuadrado, más 15h. Y todo el escuasador, h. Sobre h. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos 6xh, más 3h cuadrado, más 15h, sobre h. Hasta ahí estamos. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, ¿qué le voy a traer a ese numerador? Le voy a traer el factor común, y ese factor común es la variable h. Y si le traigo el factor común, al primer término, me quedaría 6x. El segundo término, el segundo término, 3h cuadrado, me elimino una h y me quedaría todavía más 3h. Al 15h. Al 15h, le elimino la h y me quedaría solamente 15. Todo esto sobre h. Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos? Eliminamos nuestra variable h. Una vez eliminado, ahí sí ya puedo eliminar ese 3h que todavía me está molestando. Lo eliminó, y la derivada de esa función cociente es igual a 6x, más 15. 6x, más 15. 6x, más 15. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Por qué me queda solamente 6x, más 15? Preguntas. ¿Por qué me queda solamente 6x, más 15? Preguntas. No está válida la respuesta, pero analice la función que le plantea. Si usted observa la función, hay como denominador una constante con un valor numérico, no hay variable. ¿Cuál es la derivada de un valor constante? Cero, ¿no? Cero. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar solamente? Derivar la parte de arriba y si yo cojo y le aplico la arregla por la cadena directamente voy a obtener el mismo valor. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? La verdad que nadie quiere hablar. ¿Vale? Vieron algunos. Yo me voy a estar preguntando si es bien. ¿Quieren hablar o no quieren hablar? La organización de ustedes. Me dice cada la siguiente función ¿Ya? ¿Qué es? ¿Está igual a... El X es igual a... 3x al cubo, menos 2x cuadrado, más 3 sobre, x más 2. Derive por definición. Derive por definición. 3x al cubo, menos 2x cuadrado, más 3 sobre, x más 2, y derívelo por definición. Viene, usted va a ser el principal actor aquí en este ejercicio, así que adelante chicos, Y va, va. Gracias. 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 Ya tiene que estar copiado el ejercicio, tiene que tenerla adelantado ya. Gracias. 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 Ok. ¿Quién tiene resuelto el producto de los paréntesis? Vamos a ir verificando a mediados. ¿Quién tiene el producto? Yo. A ver. Pero no sé si está bien. Ya luego vas a compartir la pantalla y verifica. Tenemos el ejercicio ya en pantalla. Ok. Muy bajito. Gracias. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un problema. Ok. Tenemos 3x a la cuarta, más 9x al cubo h, más 9x al cuadrado h cuadrado, más 3xh al cubo, menos 2x al cubo, menos 4x al cuadrado h, menos 2xh al cuadrado. Más 3x, más 6x al cubo, 6x al cubo, tenemos más 18x cuadrado h, seguimos con el producto. Más 18x al cuadrado, más 6x al cubo, menos 4x al cuadrado, menos 8x al cubo, menos 4x al cuadrado. Y luego tenemos, más 6, menos 3x a la cuarta. Luego tenemos, menos 4x al cubo, menos 3x, menos 3x al cubo h. Y por último tenemos, más 2x al cuadrado h, menos 3x, menos 6, más 4x al cuadrado. O sea, le he hecho tanto ajuste a esta cámara que yo no me la deje barata. No requiere trabajo. Pantalla, también le he hecho configuración. Ok. ¿Tienes todos esos valores, Elixi? No. Díselo bien. Veamos, 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 veamos. Veamos cómo podemos hablar de esa parte. Esa es la que quiero. Salve ese proyecto. ¿Por qué hay tanto recurso tecnológico y no ponen algo bueno? No, 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 no. Si no es el internet, son las cámaras. Si no son las cámaras, ¿qué no serán? Ok, veamos. Ahí estaba mejor. Ahí se ve mejor. Ya. Ahí sí. Ya le puedo ver mejor. Póngale más cerquita a la cámara para que puedan observar. Ok. Ok. Dígame, dígame, un ratito, deje que se estabilice el internet. Ahí sí, dígame, dígame, Ana Eli. A ver, ¿algo me iban a decir? Sí, ahí donde está el 2X a la tercera, no es 4X a la tercera. Sí, yo también leo como la tercera. Sí, yo también leo como la deli. A ver, ¿dónde? ¿En el primer producto? Sí. En el quinto, ajá, en el quinto término. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero el quinto es de todos X al cuadrado. Pero yo tengo 4X. Algo. 4X al cobre. Ya. Dejeme verificar en falso. Déjeme verificar. Profe, no que ya no ha tocado otra clase de educación física. ¿Tú qué es de educación física, pro? Ya está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, entonces déjeme corregirlo. El día martes lo hacemos este ejercicio. Es del principio. Listo, chicos. Y el que termina me envía su evidencia. Y después yo lo resuelvo acá y lo comparto. Le pongo a su nota. ¿Ok?